Buenos días chicos. Nosotros hoy vamos a estudiar el primer pasado de este año, el pretérito imperfecto. Cada vez que vais a ver la palabra pretérito significa que es un tiempo pasado. Vamos a ver el imperfecto, que es muy 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 fácil. Solo tiene dos verbos irregulares. Vamos a ver. Los pronombres ya los conocemos todos, ya que estamos en un segundo año. ¿Cuáles son las desinencias del imperfecto de primera conjugación? Aba, Abas, Aba. Abamos, Abais, Aban. Naturalmente empezamos a ver que primera y tercera persona son iguales. El verbo es hablar. Naturalmente la parte en amarillo es la desinencia que se quita y se queda solamente el tema o la raíz, Abl, que se pone al lado de las desinencias. Y son... Habla, hablaba, hablabas, hablaba. Hablábamos, hablabais, hablaban. Estas son las desinencias de la primera conjugación. Lo sé que parece árabe, pero sabéis que los españoles han sido dominados por siete siglos por los árabes. Vamos a hacer otro ejemplo. Las desinencias. Siempre Aba, Abas, Aba. Abamos, Abais, Aban. Esta vez el verbo es bailar. Por eso se quita a R de silencia, nos quedamos con bail, que es el tema o la raíz, y lo ponemos al lado de Aba. Y de Abas, Aba, Abamos, Abais, Aban. Bailaba, bailabas, bailaba. Bailábamos, bailabais, bailaban. Naturalmente siempre con yo, tú, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ver. Empezamos a ver una cosa muy importante. Que en los tiempos pasados y futuros, las conjugaciones, las desinencias, la segunda y tercera conjugación con er e ir, siempre tienen el mismo pretérito, las mismas desinencias. Los pronombres siempre son los mismos. Las desinencias. Aquí tengo un pequeño truco. En la granja de Tío Tobía, en la vecchia factoría. Ia, 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 Iamos, Iais, Ian. Naturalmente, ¿cuál es el verbo de segunda conjugación que yo he elegido? Comer. Comer. Misma cosa. La desinencia se quita, se queda com y se pone al lado de las desinencias del imperfecto. Comía, comías, comía. Comíamos, comíais, comían. Para hacer dos ejemplos, cuando era pequeño hablaba poco, cuando era pequeño hablaba mucho, comía mucho. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Siempre las desinencias en la granja de Tío Tobía y a yo. Ias, Ia, Iamos, Iais, Ian. Siempre el acento sobre todas las I. La I siempre tiene acento en segunda y tercera vocación. El verbo que he puesto es vivir. 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 Se quita ir, se queda viv y se pone al lado. Vivía, vivías, vivía. Vivíamos, vivíais, vivían. Cuando era pequeño yo vivía en una ciudad muy grande. Pero tenemos dos verbos irregulares, solo dos. Y son el verbo ser y el verbo ir. Aquí hay un error. El imperfecto verbo ser y el verbo ir son irregulares. Eso significa que tenemos que aprenderlo de memoria. Pero, por los que han estudiado latín, será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy similar al latino y también al italiano. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Era, eras, era, éramos, eras, eran. Vamos a ver. Este es el verbo ser. El verbo ir es un verbo irregular porque es de tercera conjugación ir termina ir, pero sigue las desinencias de la primera conjugación. Es decir, a, va, 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 va. Por eso es, iba, ibas, iba. Íbamos, ibais, iban. No, cuento de la de la banca. Iba, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Naturalmente, vamos a ver ahora el uso del imperfecto. Importante. El imperfecto se usa para describir personas y lugares en el pasado y para hablar de acciones pasadas continuadas. El imperfecto se usa para describir personas y lugares en el pasado y para hablar de acciones pasadas continuativas. Por ejemplo. Por ejemplo. Cuando era pequeño, iba a la escuela con el autobús. Estoy raccontando una acción continuativa que hice en el pasado, cioè de ir a la escuela y con el autobús. O per describir personas y lugares. Cuando yo era pequeño esta ciudad era más, no sé, más acogedora, era más acogliente. Entonces, estoy describiendo cómo era el lugar. ¿Qué sé? Cuando Gianfranco era pequeño tenía mucho pelo. Cuando era pequeño había muchos caballos. Bueno chicos, hemos terminado. Espero que os haya gustado la clase. Nos vemos la próxima vez. Adiós a todos.